El sistema de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta reconoce que un problema que enfrenta dentro del proceso de operación es la cantidad de papel higiénico que se arroja por el drenaje sanitario. No solo llega a tapar la tubería, sino que además hace más tardado y costoso el proceso de tratamiento de aguas negras. Rigoberto Velázquez Navarro, director operativo de Ciapal Vallarta, habla de este mal hábito. Últimamente, como ha salido ya papel biodegradable en este caso, pues es una práctica común y nosotros lo hemos sentido inclusive en el tratamiento de las aguas residuales. ¿Cuál es el motivo? Como la celulosa en este caso es el componente principal del papel, trae unas cargas de contaminantes algo altas, entonces lo detectamos ya ahí en las plantas de tratamiento. Por hablar de un contaminante es la demanda química de oxígeno, se consume más energía y el costo por metro. Rigoberto Velázquez señaló que en muchos hogares o locales no les gusta que se deposite el papel en un bote debido a un rechazo al fecalismo y optan porque se tire por el drenaje, pero reconoció que los problemas antropogénicos se presentan en los servicios de aguas residuales. A medida que crece la población, los problemas antropogénicos se dan precisamente ahí en los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ahorita, pues la contaminación en realidad es mayor inclusive en el agua potable y al igual que en el agua residual. Sin embargo, las normas oficiales mexicanas que son obligatorias son más estrictas. O sea, conforme pasa el tiempo se vuelven más estrictas en el caso del agua para uso y consumo humano. Al afirmar que el próximo año se estima que habrá normas oficiales más estrictas para el tratamiento de aguas residuales, el director de operación de SEAPAL, Vallarta, recomienda no tirar papel por la taza o confirmar que sea biodegradable, que es más amigable para el proceso de tratamiento. E hizo la siguiente recomendación. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.